Las dos, la guitarra, mire, Suárez, por el medio, tiene un trinco de Uruguay, el cabezazo para que busque, Suárez, arriba Cavani, voy para Darbyan, Cavani, el nombre de Uruguay, caído, el árbitro, el pie del partido, con ese choque, este Suárez se tiene. A ver qué pasó por todos los goles Suárez, me parece, a ver qué pasó, vamos con la pelota al otro lado. Roja para los dos, roja para los dos, era roja para los dos, ahora hay cuarto árbitro y quinto árbitro, era roja para los dos, va a estar lejos, por eso, además. Si no juega el equipo de Suárez, pues si te vino a la acción a, le ponemos a la acción a. Claro, todo esto favorece a Italia, ¿no? Juan que trata de hacer la larga aquí en línea ahora. Evidentemente Suárez buscó provocar y que el árbitro se moviera a la segunda. Vamos a ver la acción y queda muy clarito. Suárez lo agarra, lo morde, lo morde. Lo morde, lo morde, lo morde, lo morde Suárez. Lo morde Suárez, el pecho de la cabeza. Gracias.